Vamos a hablar de aquellos casos, de aquellas historias que pueden ser crímenes reales, true crime, pero que tengan un elemento en particular, que haya un toque místico, un toque paranormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de continuar les quiero platicar un poco quién soy. Yo soy Ramón, soy un escritor y un creador de contenidos y me la ha pasado mucho tiempo en mi vida haciendo esto. Tengo más de 20 años haciendo investigación para poder hacer lo que escribo, para poder compartir las cosas que hago en redes sociales y en otros formatos. Y para mí este es un proyecto que cobra mucho sentido porque nos han pedido mucho que hagamos esto. Después de todo este tiempo hemos llegado a crear una comunidad de más de 2 millones de seguidores y muchos de ustedes nos decían ¿cuándo van a hacer un podcast? Bueno, pues el momento ha llegado y ahora estamos haciendo este podcast Espejo Negro del que nos sentimos muy, muy, muy orgullosos y muy contentos de compartirles todo este esfuerzo. La verdad es que les decía al principio de qué vamos a hablar en el podcast y vamos a platicar sobre leyendas. Y hay leyendas de todo tipo. A veces creemos que todas las leyendas tienen que ser necesariamente de terror o de misterio. Y no, hay leyendas de aventura, hay leyendas de romance y vamos a centrarnos en estas leyendas que son las más apasionantes, las más misteriosas, las que más nos pueden estremecer. Y no solamente de México, sino también de otros lugares como Latinoamérica o Estados Unidos. Así que vamos a estar trabajando esto cada semana. Les vamos a entregar un episodio nuevo para que los podamos compartir, platicar y estemos juntos en esto. ¿Por qué decidimos llamarle Espejo Negro a este podcast? Bueno, existe una deidad prehispánica, Tolteca, luego después la adoptaron los Mexica, que se llama Tezcatlipoca. Este es un dios que muchas veces han querido entender como un dios malo y de malo no tiene nada. Realmente es un dios que es un gran tentador. Es el hermano de Quetzalcóatl y él tiene un artefacto mágico, algo muy particular, que es justamente un espejo negro o un espejo humeante. Decían un espejo de obsidiana y ese espejo tenía una cualidad. Con ese espejo, Tezcatlipoca podía ver la mente de todos los seres humanos y eso lo hacía omnipresente. Podía estar por todos lados. Bueno, decidimos llamarle Espejo Negro porque lo que queremos es llegar a todos lados con estas leyendas y transitar ese camino misterioso que hay cuando entramos en el espejo negro. Y es la invitación que queremos hacerles cuando nos acompañen en este podcast. Y además, este ejercicio va a tener una dinámica muy sencilla. Nosotros vamos todos los días a escoger leyendas. De hecho, les puedo platicar que la primera temporada tiene algo muy particular. Vamos a hablar de aquellos casos, de aquellas historias que pueden ser crímenes reales, true crime, pero que tengan un elemento en particular. Que haya un toque místico, un toque paranormal. Y eso va a definir los primeros 25 capítulos de Espejo Negro. De ahí podemos ir viendo más cosas. Por supuesto que entre estos 25 capítulos tendremos mucha interacción con ustedes. Si ustedes nos mandan alguna historia interesante, alguna leyenda que conozcan, pues obviamente la vamos a tomar en cuenta para que la podamos compartir en el podcast. Porque es un podcast de comunidad y eso es lo que queremos hacer, que todos estemos juntos. Entonces, cada vez que iniciemos este podcast, vamos a hablar de qué vamos a platicar ese día. Vamos a leer, compartir una leyenda que hable sobre ese tema. Y una vez terminada la leyenda, vamos a compartir conclusiones, leer sus comentarios y por supuesto hacerles invitaciones a todas las dinámicas que estemos haciendo aquí. Así que esto es en general, esta aventura, este proyecto que queremos que llegue a millones de personas. Somos muy ambiciosos y creemos que tenemos mucho que ofrecer. Y si lo hacemos juntos va a ser mucho mejor. Así que esto es Espejo Negro. Bienvenidos a esta aventura. Los miembros de esta comunidad nos llamaremos Caminantes, porque vamos a transitar en ese misterioso camino que nos lleva el Espejo Negro. Así que iniciamos. Y buen camino, Caminantes. Gracias.